Sería entonces f de x igual a 2 al cuadrado menos seno al cuadrado de x O sea, 4 menos seno al cuadrado de x Muy bien Ahora, lo que yo tengo que saber también como observación Y que es muy importante Es acerca de el rango que tiene el seno de x El seno de x no puede tomar cualquier valor Siempre, obviamente, va a ser mayor o igual que menos 1 Pero menor o igual que 1 O sea, va a comprender solamente entre esos dos valores ¿Estamos de acuerdo? Eso es Pero ahora, si nosotros elevamos al cuadrado Entonces, digamos, profesor Sería el seno al cuadrado de x Y eso sería mayor o igual Si el seno está entre el número negativo y el número positivo Entonces sería mayor o igual que seno sub cuadrado Porque no puede optar por los números negativos ya que el cuadrado se vuelve un cuadrado Y sería menor o igual que el mayor de los cuadrados Bueno, da igual porque al cuadrado de este es 1 Al cuadrado de este es 1 O sea, sería menor o igual que 1 ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí, profesor Ahora, para darle forma más o menos a la función del acuerdo que están pidiendo De terminar su rango Lo voy a multiplicar por menos Entonces, profesor, sería menos el seno cuadrado de x Ahora, que le multiplique por menos Entonces, digo yo Profesor, si invierten los valores Acá sería por menos Menos 1 Y acá sería 0 Por menos 0 Obviamente Y se van a invertir, obviamente, los valores Ahora, profesor Le vamos a sumar 4 a cada uno de los miembros Sería entonces acá 4 menos 1 Esto de acá, obviamente Menor o igual que 4 menos 0 al cuadrado de x Y eso, menor o igual que 0 más 4 O sea, 4 simplemente Por ese caso, por ese caso Ya, caballero Esa de acá es la función F de x es igual a 8 O sea, ahí le mué entonces F de x Profesor Es mayor o igual Que 4 menos 1 es 3 Pero menor o igual que 0 más 4 O sea, menos 4 Por lo tanto, diría yo El rango de la función F de x Será igual a quién, profesor? O sea, simplemente Al intervalo cerrado Porque es menor o igual que 3 Hasta 4, obviamente, también cerrado Claro que sí Eso, caballeros Lo que estamos observando Es la rt Y aún vamos a hacer La rt Pero no vamos a hacer Lo que está Lo que estamos esperando Gracias, chicos Y aún más Que me parece